Así disfrutaron miles de vecinos, la renovada programación de Aldamero de Pizarro sin Carro. Entre los actos más vistosos, destacaron la presentación del grupo D1 de Bania Macías, conjunto integrado por chicos de distintos grupos sociales y lugares del Perú, quienes sorprendieron con sus coreografías a las miles de familias que se encontraban en la Plaza de Armas. Asimismo, la exhibición de BMX, uno de los eventos más grandes de deporte extremo. Como parte de esta nueva edición, se realizó la búsqueda del tesoro en bicicleta por el Centro Histórico, en la cual participaron diferentes instituciones educativas. Una campaña de sensibilización sobre seguridad y educación vial, a través de un circuito vial itinerante, llegó para reforzar el mensaje de respeto a las señales de tránsito, al peatón y ciclista en los más pequeños de casa. Por otro lado, como evento deportivo, encontramos la infaltable Aerotón, actividad que se encargó de fomentar el ejercicio en las personas asistentes. El programa Aldamero de Pizarro sin Carro nos invita a formar parte de esta iniciativa familiar saludable que lleva a la Municipalidad de Lima cada último domingo del mes.